Saludos, aquí estamos en Kikosi, su programa preferido de la televisión venezolana, el más visto, el programa de opinión más visto. Y me dicen a mí que es que no hay otro, pero bueno, por lo que sea. Si uno no se ríe de uno mismo, imagínate tú. Sí, Tulio Ramírez está con nosotros, sociólogo, profesor, dedicado, se graduó en la central, pero está metido en los posgrados, en las investigaciones y en todo eso. Ahorita estamos hablando de los Tulios famosos, porque tú estudiaste con Tulio Hernández, mi gran amigo Tulio. Vamos a comenzar con el venezolano y después nos metemos en el tema educativo. Ok, como quieran. Porque, fíjate, hoy hice un programa para la radio de Bolívar, la figura de Bolívar, que es una figura, ¡guau!, de una gran dimensión. Le han hecho siete películas, tres series y es tal vez uno de los latinoamericanos más prestigiosos por su gesta, su pensamiento. Y es el constructor de la patria, la república se sustenta en sus héroes y el más prestigioso de todos ellos es Simón Bolívar. Pero la patria tiene un complejo de culpa, porque aquí, Páez, con la cociata, acabó con la Gran Colombia. Así es. Los venezolanos no se calaban a los bogotanos, los caraqueños sobre todo. No les gustaba que los hicieran desde allá. Pero además, Bolívar murió el mito de la camisa prestada en Santa Marta. Entonces la patria siente como un complejo de culpa. ¡Oye, este es el gran personaje de la historia! Y entonces lo maltratamos tanto. Entonces por eso es que Guzmán Blanco, Gómez, Medina, López Contreras, Pérez Jiménez, Betacur, que hablaba de cadera, continuidad de la gesta libertadora, de los libertadores, y Chávez, que creó su propio Bolívar. Hasta una imagen de Bolívar construyó. Claro. Y el pobre Bolívar no tiene nada que ver con sus señores, porque los tiempos eran distintos y además su pensamiento, díganme en referencia a Chávez, nada que ver con el socialismo del siglo XXI, porque en esa época, en 1830, cuando murió el libertador, lo que había era socialistas utópicos. Es correcto. El manifiesto comunista aparece mucho después. Pero lo agarran y lo ponen para lo que sea. Pero Bolívar, cuando se estaba muriendo, si mi muerte contribuye a que se son los partidos y se consolide la unión, porque una característica del venezolano es que es sabroso, es un país solidario, pero es peleón. Tiene tendencia no a la unidad, sino a todo lo contrario, a vivir peleando. Te comentaba que ayer estoy viendo, revisando las redes, y ve un programa de Patricia Poleo con Lester Toledo. No voy a hablar mal de ninguno. Solo voy a relatar que Patricia, Lester Toledo, que era diputada por Zulia, le pide a Patricia Poleo un programa para desmentir una información de que él es un corrupto y un ladrón. Y Patricia Poleo lo lleva y no lo deja ni hablar. Y le decía, y ya vas a ver cuando saque las denuncias de Monómeros. Porque los que están afuera, sobre todo, tienen una batalla intestinal, no sé, del hígado, unos contra otros. La oposición que está afuera está como enloquecida. El señor Ledesma en estos días declaraba que aquí había plantas nucleares, que habían plantas chinas, rusas, otras cosas, que tú dices, ay, Dios mío. Pero hay un ataque de un sector, donde estaba Guevarria, Patricia Poleo, María Corina, Nitu, contra Guaidó, diciéndole ladrón. Pero los laboratorios de Guaidó también se meten con ellos, le dicen. Pero no solo con ellos, sino ellos dos se juntan para meterse con los moderados. No vote. Entonces, una cosa de locos, que caracteriza la cultura venezolana, porque no es hora, es peleón, le cuesta unirse, es muy conspirador e intrigante. Ejemplo de Dios, Santiago Mariña. ¿Sabes que Santiago Mariña lo manda a Páez a hablar con los monagas? Para que estaban agitando, para que se queden tranquilos. Se cuadra con los monagas y toda su vida lúdica. ¿Es verdad lo que estoy diciendo o es un complejo de culpa que yo mismo tengo? No, no, Pico. Ahí, de todo lo que has comentado, hay muchas cosas ciertas, claro. En tu conversación has metido varios tópicos que tienen un hilo conductor, pero vamos a comenzar con el culto a Bolívar. Efectivamente, en Venezuela se desarrolló, después de la muerte del Libertador, 40 años después, por toda la intelectualidad venezolana, un culto a la figura de Bolívar. Y eso trajo como consecuencia, aparejado un culto a la figura del militar. Es decir, la gesta libertadora se asoció siempre, se ha asociado siempre a la participación de los militares. Y a la cabeza de esa corporación, la figura de Bolívar, por supuesto. Pero Bolívar ha sido el personaje de la historia más maniado en Venezuela. Es decir, Portirio y Troyano, o sea, lo han utilizado para justificar acciones, lo han utilizado para justificar tropelías, lo han utilizado para justificar, al final de cuentas, ideologías. Y muchas veces de manera incongruente. Sobre todo, el PCV o la izquierda, la izquierda encabezada por Chávez, bueno, exacerbó el culto a Bolívar en una suerte de pensamiento contradictorio, porque se declaran marxistas y a la vez bolivarianos, sin al parecer conocer que uno de los primeros detractores de Bolívar fue Carlos Mar. Que lo tildó de malcriado, lo tildó hasta de estúpido en uno de sus escritos. Entonces, bueno, eso es un poco esa amalgama de sentimientos que sin información previa, para justificarlo, pero que han generado toda una doctrina bolivariana, una suerte de zambumbia ideológica con el marxismo, que hasta hoy día ha justificado todas estas políticas un poco extrañas de la izquierda. Ok, eso por una parte. Por la otra, sí, el venezolano es levantisco por naturaleza. Recuerda que el presidente Guzmán Blanco decía que Venezuela era como un cuero seco. Si lo aplacaba por un lado, se levantaba por el otro. Es decir, porque Venezuela se construyó sobre la base de la guerra, de la confrontación. Venezuela no fue una construcción con una línea pacífica civilista. No, por el contrario. Fue una construcción sobre la base de la contradicción, de la fuerza, de la imposición. Venezuela no solamente vivió la guerra de la independencia, luego vivió la guerra federal, las escaramuzas de todos los caudillos. Y solamente a mediados del siglo XX fue que se fue consolidando cierto periodo de paz, pero siempre perturbado por... Ya que la palabra perturbado le queda bien. Le queda bien. Siempre perturbado por azonadas militares, azonadas guerrilleras. Es decir, en verdad que de esos 40 años de democracia, creo yo que 10 años se vivirían total y absolutamente pacíficamente y creo que soy optimista. De resto, todo ha sido en medio de turbulencia. Sin embargo, en los últimos 20 años esto no ha cambiado, pero con una salvedad, durante la democracia, esas perturbaciones, esos movimientos radicales, esos movimientos que atentaban contra la democracia, fueron tratados democráticamente en su gran mayoría. Cosa que no ha sucedido en el último momento. La política de Caldera de la pacificación. Es la política más emblemática, que describe mejor cómo la democracia en su esencia es un sistema que tolera, no que no impera la impunidad porque castiga. Pero para llegar al castigo hay un proceso previo que inclusive está en las leyes, que es el debido proceso, el juez natural para conocer las causas. Es decir, hay una serie de garantías constitucionales que aún persisten en letra en la Constitución, pero vemos la realidad, cómo se ha alterado. Tú lo quedaste ahí, vamos a ir al corte. Tú lo que miras con nosotros, vamos a hablar del venezolano, de cómo somos. Un espejo, aquí en su programa Kikosis por Globo y Show. Seguimos con el sociólogo Tulio Ramírez, que está hablando de historia, pero es que estamos tratando de llegarle al venezolano, a ver si nos entendemos. Porque fíjate, estamos pensando en estos días, yendo a la cosa de las elecciones. Bueno, éramos 28, 30 millones y se fueron 5, quedan 25, 6, 7, no vota. Queda un pedazo de los cuales Maduro ha sacado en las últimas 5, 6 millones. Entonces queda justico como para ganarle, pero la oposición es la responsable, no solo de que Chávez gobernara como gobernó, sino de que Maduro esté ahí. Y digo, ¿por qué? Pues la gente, bueno, yo no soy irresponsable, porque el gobierno malo lo hace Maduro. Sí, es verdad, pero el hecho de que no haya cambio tiene que ver con un liderazgo, que eso que te decía, vive peleándose entre sí mismo por el liderazgo, pero además no revisa. Nunca da una explicación de sus errores, ni los corrige, sino insiste como si fuera un asunto de terquedad en las salidas estas de fuerza, cuando desde 1958 hasta nuestros días, ni la guerra insurreccional del Partido Comunista, ni Chávez ni Carmona han podido resolver la realidad a punta de golpe. Se ha resuelto un punta de votos. Y este mismo sistema electoral, cuando Chávez fue a aspirar al poder, bueno, le hicieron todo tipo de cosas para evitar que eso ocurriera. Y aún así se gana, porque el que tiene mayoría, ni que lo fa en chiquito, pues. Sin embargo, eso no se comprende. Y tenemos estas disputas un poco locas, yo digo locas porque 72% del país rechaza la intervención de chinos, rusos o americanos, y hay un sector de la oposición que sustente todo lo que está haciendo en que los americanos vengan y invadan, o en el golpe militar, que es una cosa. Pero además, le dice a los militares, revélate, pero si no, te tiro a los gringos encima como si fuera un perro, ¿no? Por supuesto. Y luego el tema de la soberanía, que es parte estructural de la conformación del Estado, de la guerra de la independencia, Bolívar, eso que estamos tratando, ahí se obvia. ¿Cómo? Precisamente si esos temas, porque los toca a la izquierda, porque Chávez agarró a Bolívar para él, entonces ya Bolívar es un traidor y no sirve, y entonces la soberanía para qué, si aquí entran rusos, chinos, cubanos. Pero es una ensalada eso, es una ensalada. Y la gente tiene una lógica de la política, dos más dos es cuatro. O sea, cuando tú le plantas una ensalada, eso de que Maduro abandonó el poder, ¿te acuerdas que lo aprobó la Asamblea? Maduro abandonó el poder, la gente no entiende cómo Maduro, que no quiere tostar el poder, lo abandonó. Hay una cosa ahí, medio tostada, que tiene que ver con lo que estamos hablando, con esa incapacidad de los venezolanos de unificarse, sino a estas disputas permanentes, que por cualquier cosa se ocurren. Y a veces, me decía Fray Muñoz, quien fue secretario del MAS, que cuando alguien empieza a pelear, y si yo tengo diferencias contigo, es que aspira al mismo cargo que tú. Métete en eso a ver si vamos resolviendo. Fíjate, sí, el tema no es sencillo, por supuesto. Yo recuerdo en el año 63, con las elecciones, que había una amenaza del Partido Comunista con sabotearlas. No solamente promulgaba la abstención, sino que sus acciones guerrilleras iban a ir dirigidas a sabotear las elecciones. Y la respuesta del pueblo venezolano fue salir a votar. Lo recuerdo perfectamente, y el triunfo de la democracia hizo que el Partido Comunista se replegara aún más de sus posiciones ultraradicales, porque además estaba erróneamente convencido de que su doctrina y su mensaje llegaba a las masas y las tenía convencidas de que el camino era la revolución. Bueno, ahí los votos dieron la respuesta definitiva. Cuando el venezolano decide asumir como propia una misión, lo logra. El venezolano, no en términos de acuerdo colectivo, sino como sociedad, decidió que la educación era el mecanismo de ascenso y de progreso individual. Esa decisión se tomó saliendo de la Venezuela rural, con la democracia, y el venezolano asumió ese reto. Ya el tema no era asegurarse un trabajo estable para el resto de la vida, sino estudiar y progresar. Bueno, las consecuencias se dieron a los 15 años. Una enorme clase media. Una enorme clase media que consolidó aún más la democracia en Venezuela. Ahora, hay decisiones que el consciente colectivo toma de manera unísona, el caso de escoger la educación, y hay decisiones que el colectivo asume de manera consciente, bien sea influenciado o no por los medios, bien sea por el boca a boca, bien sea porque se instaura, se ancla en el ánimo colectivo una meta, una decisión. Eso sucedió en el 2015, y se ganaron las elecciones de manera abrumadora. Ahora, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no es sencillo el asunto? Porque durante este periodo de gobierno, esa decisión colectiva del 2015 de ir contra viento y marea, a esas elecciones, confiando en que el arma del voto iba a generar un resultado positivo, luego fue frustrada por la misma actuación del gobierno. Y eso generó una gran desesperanza, que todavía está anclada en el venezolano, y es precisamente por esa gran desesperanza donde los mensajes no llegan como quisieran que llegaran los que lo emiten hacia el pueblo venezolano. Y mucho escepticismo. Tú hablas que el 72% de la población está en contra de la invasión. Sí, pero del otro 28%, hay un porcentaje minoritario que vocifera y clama de rodillas la invasión. Pero hay un porcentaje que no le importaría si invadiera, aunque no lo proclame, aunque no lo diga, porque ya está harto y considera que hay mucha ineficiencia en la acción política venezolana y hay que recurrir a las fuerzas extranjeras. Esa ineficiencia percibida de la acción política de la oposición es lo que mantiene cada vez más a la gente más ocupada de sus asuntos personales que de la política. Decidió, bueno, hagan ustedes con la política lo que quieran. Y entonces la pelea es entre los políticos. La gente está preocupada por buscar el gas, el agua, y cada vez se inmiscuye menos en las decisiones colectivas porque siente que no hay eficiencia ni eficacia en la oposición. Entonces, claro, hay que retomar el entusiasmo. Y una bonita oportunidad es animar a los venezolanos a ejercer el arma que tienen en la mano, que es el voto. Las mayorías meten miedo donde sea. Donde sea, eso es verdad. Pero fíjate, 5 millones de venezolanos se han ido. Si tú le metes una lupa, ¿por qué se fueron? Por primero, porque no había economía, trabajo, plata, destino, futuro. Pero también porque dudaban que Venezuela fuera a cambiar. Es decir, algo hizo el gobierno y algo hizo la oposición que los dos en conjunto atacaron a la gente del país. Porque en vez de, fíjate que yo siempre lo digo, hablando de la historia que es nuestro tema originario, fíjate, ¿tú te imaginas que Bolívar, Páez, Sucre, Urdanita, Rivas? No, 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 los españoles, porque acuérdate que hubo tres repúblicas. Claro. Entonces, no, no, y además los españoles ganaban. Y después había que, y así íbamos, ¿no? Entonces tú y Bolívar, no, vale, esto es muy difícil, yo me voy. No, es para Miami, es para Francia. Es raro que aquí nadie llame a quedarse, a pelear por el país. Que nadie llame a sacar a Venezuela adelante, a salvar a Venezuela, sino que los discursos son a ver cómo la llevamos a peor. Claro, y peor, Kiko, el tiempo corre en contra nuestra. Y el tiempo corre en contra nuestra porque tenemos que ir para el corte, pero cuando regresemos debatimos ese asunto porque el que no debate se lo lleva a la corriente. Ya regresamos. Tú, Leo Ramírez, sociólogo aquí con nosotros, hablando de los venezolanos. Fíjate que Caldera decía, el pueblo nunca se equivoca. Y a mí me parecía, bueno, pero cuando Galileo Galilei, cuando él dijo que la tierra era redonda, bueno, si no se arrepiente, lo queman. Pero era la Inquisición. Pero el pueblo generalmente tiene razón en lo que pide, aun cuando a uno no le guste. Porque el pueblo lo que reclama es comida, libertad, perspectivas de desarrollo, crecimiento, igualdad, respeto a la diferencia, etc. Son los intérpretes, los gobiernos los que suelen equivocar. Y en Venezuela, la gran mayoría está pidiendo cambio, pero el cambio no aparece por ningún lado porque hay dos extremos dispuestos a arruinarnos la vida. Yo llegué a esa conclusión y hay gente que me dice, Kiko, pero si tú eres oposición, sí, yo soy oposición. Pero, pensando sobre todo esto que estamos hablando, digo, oye, si no nos salimos de la confrontación esta eterna en la que vivimos, no podemos conseguir estabilidad, la suficiente para producir progreso, desarrollo industrial, que era el proyecto Betancur, por cierto. Betancur pensó que en la etapa democrática, ya salió la dictadura, con la electrificación, Guri, con la construcción de carreteras, con el agua, todos los servicios que se construyeron en la etapa, la educación, era la base para que viniera un crecimiento industrial. Que no apareció, porque la dirigencia política, en ADE, los ADECO se dedicaron a pelearse el poder por ellos mismos, los gobiernos de los primeros años fueron buenos, pero después del viernes negro la cosa se convirtió muy fea. Y fíjate los ADECO, ADECO es el prepulsor de la democracia del voto, se divide, ahorita tiene un conflicto interno, por votar o no votar. Pero, ¿te acuerdas que Primero Justicia también se divisó por eso? Sí, en su momento, claro. Es una cosa como uno dice, ah, ¿por qué, por qué, por qué? Mira, sí, sí, la verdad que las cosas que tú planteas son para tener varios cafés y poderlas conversar, porque es muy corto el tiempo. Mira, el venezolano, ¿qué es lo que dijo la encuesta en COVID? En COVID dice, el 93% de los venezolanos vive en pobreza. Eso, lógicamente, te tiene que llevar a la conclusión que el que vive en pobreza y el que se empobreció, no el que siempre ha vivido, sino el que se empobreció, pues no puede estar con el gobierno. Y efectivamente, las encuestas electorales mencionan que más del 80% está contra el gobierno. En el negro pasado, combinamos con la expresión siguiente, las mayorías siempre asustan. Bueno, ahí tenemos una mayoría. Esa mayoría es fáctica, eso no es inventada, eso no es que yo creo. Esa mayoría está diagnosticada por las encuestas electorales y por la encuesta en COVID. ¿Por qué no se hace uso de esa mayoría? Hay dos razones. Una de ellas, porque las mayorías no se quieren dejar utilizar por factores con los cuales perdieron confianza. Eso es muy grave. Eso es clave. Eso es muy grave. Y los factores que están llamados, los actores políticos que son los llamados a movilizar, no tienen un mensaje claro. Y el tema de la unidad, Venezuela está esperando el tema de la unidad para movilizarse. El tema de la unidad es muy importante. Pero el tema de la unidad no puede ser solamente sobre la base de la invitación a votar, sino sobre la base de la invitación a luchar por las mejores condiciones electorales. Eso sí moviliza. Porque si tú me llamas a votar a mí sin ningún otro argumento, pues yo dentro de mi desconfianza y dentro de la conducta que he aprendido en los últimos años por efectos de las acciones del gobierno después de los triunfos electorales de la oposición, pues eso me inhabilita, me inhibe, continúa en la desesperanza. Entonces, el venezolano necesita un ambiente electoral agresivo, con fuerza, con ganas de ganar. Y eso pasa por invitar a la gente a luchar por las condiciones. Es decir, no basta el llamado. Hay que acompañarlo con un mensaje de que sí podemos, y recordemos en Perú contra el todopoderoso Fujimori, la campaña de Toledo, que al final terminó perdiendo las elecciones en las mesas, pero terminó ganándolas en las calles y de hecho provocó que Fujimori se fuera del país. ¿Por qué? Porque era un candidato, primero, que agrupaba todos los factores de oposición en torno a él y en segundo, tenía ganas de ganar. Tenía las ganas de ganar y las mostraba. Y tú con alguien que muestra ganas de ganar, tú lo sigues. Eso, ese ingrediente falta en la oposición venezolana. Ajá, dos cositas. Ayer estaba discutiendo eso que decía, la campaña electoral hacia las parlamentarias debe ser agresiva, contra. Pero yo ponía unas objeciones, porque las he estado pensando a partir, como yo soy comunicador, investigo la comunicación. Todo lo que sale de las redes, que es donde está el sector opositor, porque la gran mayoría ya no tiene para pagar ni los megas, ni le llega acá en TV, ni internet, ni nada de eso. Y los medios audiovisuales están sujetos a regulaciones, con la tele, etcétera, que hacen mejores no meterse en esos asuntos para no complicarse. Aún cuando, bueno, el siguiente canal es como Glovisión y radio y medios que tocan los temas de la gente. Pero cuando tú te metes y tú escuchas toda esa peleadera que hay en las redes, esa caimanera, esa batalla campal, ese cachacascán, todos contra todos, te saturas. Decía Jesús Eguidas, presidente de Atincor, que la sola denuncia, que no haya agua en la luz, eso no basta. Y aquí Alfredo Infante, sentado ahí donde estás tú, el padre Alfredo Infante, decía que el venezolano ha perdido fe en los políticos y no se trata de tener una actitud optimista, sino tener esperanza. En Chile, yo pongo el caso de Chile, bueno, el gobierno de Pinochet, imagínate tú, la gente que mató a ese señor, todos los desbalances. Sin embargo, cuando fueron a hacer la campaña en el referéndum, hubo un debate, porque cuando comenzaron a decir, la cárcel, los presos políticos, la miseria, la represión y la cosa, nadie se emocionó con eso. Cuando empezaron a decir, que vuelva la alegría, le ganaron a Pinochet. Así es. Entonces, ¿cómo combinamos eso de, el gobierno es responsable, pero también, oye, yo quiero vivir una vida buena, yo no quiero vivir esta penuria, mal. O sea, ¿cómo combinamos esperanza y lucha? Bueno, la esperanza, el primer elemento propulsor de la esperanza es la unidad. La unidad me da mi certidumbre de que los pasos que se van a dar de ahora en adelante no van a conducir por caminos dispersos, sino con una meta fija y mucha gente en torno a esa meta. Y detrás de ese compromiso, yo puedo asumir también mi responsabilidad. Pero si el mensaje es el salir del gobierno y son mil mensajes de diferentes matices, pues yo me dedico a lo mío porque le doy parte de la razón a este, otra parte de la razón a este y otra parte de la razón a este, pero cuando los veo pelean entre sí. Es decir, me desconcierta. Como ciudadano responsable de una familia, yo inclino, coloco en la balanza. O me dedico a esa pelea de perros. Que si tú metes la pelea. O me dedico a darle el mínimo de bienestar a la familia. Entonces la gente escoge. La familia. La familia, por supuesto. Pero yo insisto, en el 2015 hubo un mensaje coherente, un mensaje unificador y una acción unificadora. El resultado se vio a la vista. Y sobre la campaña en Twitter. Bueno, Twitter es una cosa que existe. Está allí, cumple una función. Pero cuando Pérez Jiménez no existía. No había Twitter. No había nada. No había nada. Y la gente actuó. Quizás una vanguardia política esclarecida. Actuó unificadamente. Y fue tomando adeptos en la medida en que iba pasando el tiempo. Y ahí está el desenlace. Yo creo que la clave, a mi entender, a mi humilde entender, es aprovechar esta coyuntura. Donde las encuestas, los números nos muestran el gran descontento del venezolano. El gran estado de pobreza y hacer una propuesta con la única arma con la cual contamos. Que es el voto. Hacer una propuesta no solamente para apoyar de manera unitaria candidatos unitarios. Sino también para luchar en cualquier escenario por mejores condiciones electorales. Que el mundo se entere que no vamos, como dicen algunos, mansitos al matadero. Sino que vamos con un cuchillo en los dientes a esa confrontación electoral. A defender nuestro voto y a lograr antes del evento las mejores condiciones posibles. No hay que generar falsas expectativas. El 100% de condiciones en un gobierno como este no lo vamos a obtener. Vamos a ir al corte y ya regresamos con estos temas insólitos, pero que tienen que ver con lo que nos pasa. Ya vamos a hablar hasta del coronavirus. Aquí en su programa Kikosis, que se llama así precisamente por el país en que vivimos, en este tiempo y en este ahora, aquí en Globusión. Vamos a meternos en Honduras. Ya tocamos el tema del coronavirus. Fíjate, tú dices que necesitamos un liderazgo que quiera ser, que quiera ganar, que demuestre. Si tú tomas una horografía, ¿quiénes son los dos líderes que más demuestran tener ganas de ese poder? Maduro, que todo el mundo hablaba mal de él, que no sé qué cosa, que ha demostrado una habilidad para la política sorprendente. Y el señor Leopoldo López, que se equivoca, se equivoca, pero él va a chaca, chaca. No corrige un milímetro, pero él va a ir. Sin embargo, el país como tal, esta confrontación lo tiene en la cara plana. Tenemos coronavirus, tenemos falta de lujo, agua, una mala vida. Y no hay manera de salir de ella, porque es como el chiste de los cangrejos. Dos latas de cangrejos. Hay un cangrejo importante, el cangrejo venezolano. Los cangrejos de otros países tienen una tapa, los internacionales. Porque si le quitan la tapa se escapan. Y nosotros, los venezolanos no tienen tapa, porque el que va subiendo lo bajan para abajo. Entonces, es un problema complejo. Pero métase allí. ¿Cómo es eso entonces? De que las gamas de poder, pero los que luchan por el poder se olvidan de la gente. Solo les importa el poder. Y entonces la gente no los quiere, porque nunca habla de mí. Claro, se invierte demasiado tiempo entre los actores políticos con posibilidades de acceso al poder. Y se invierte mucho menos tiempo en los problemas de la gente. Aunque, y en esto soy responsable, hay partidos que se han dedicado a acompañar a la gente en sus problemas. No los voy a mencionar, pero hay otros que han abandonado, o sea, se han dirigido más hacia la confrontación entre cúpulas que hacia los problemas de la gente. Y hay que combinar las dos cosas. Y hay que minimizar. Y no dar tanta publicidad innecesaria a las confrontaciones de las cúpulas. Porque yo entiendo que entre los factores de poder y sus cúpulas deben haber negociaciones, deben haber seguramente muchas diferencias, deben haber muchas discusiones. Pero hacer eso público, en vez de ayudar, lo que hace es generar más desesperanza. En la gente, allí están en su disputa por el poder, de mí ni se acuerdan. Esa es un poco la expresión. Yo creo que la oportunidad, como dicen, la pinta en calva, esta coyuntura que estamos viviendo con estas próximas elecciones, para deshacer un poco estos entuertos. Y en vez de lograr más divisiones, establecer puentes entre los diferentes para una política común, aunque sea coyuntural. Nadie dice que se van a casar para siempre. Pero es que Venezuela amerita ese sacrificio por parte de su dirigencia política. Ahora, ¿quién va a estar a la cabeza? Bueno, ese es un tema bien, bien complicado. Sin embargo, no le quito méritos a Juan Guaidó, porque ha tenido varios años pendiendo de un hilo su vida, su seguridad, su libertad, en aras de una lucha que, bueno, para muchos no ha mostrado mucha eficiencia, para otros un poco más. Otros le atribuyen que todo este movimiento internacional en contra de Maduro ha sido gracias a la política de Juan Guaidó. Y, por supuesto, Leopoldo está en el exterior, bueno, incansable. No, está en la Embajada de España. Está, perdón, está en la Embajada de España. Tienes razón, está en el exterior, porque eso es el territorio español. Pero trabajando de manera incansable día a día. Pero yo creo que tienen que sentarse en una mesa, no con el gobierno, primero entre ellos, para poder ir con mucha más fuerza a cualquier tipo de negociación. Y repito, la política de negociación tiene que ser sobre la base, primero, de que uno de los factores de las partes de la mesa tiene que ir con una voz unitaria y con una alforja llena de propuestas para las próximas elecciones, propuestas al CNE para las próximas elecciones, bien contundentes, a fin de que el CNE pueda, con la ayuda inclusive de la presión internacional, pueda asumir algunas políticas que amplíen las libertades y las transparencias en el proceso electoral. Tulio, la educación, que hemos hablado, girado en torno a ella, que fue la gran conquista de la democracia, de los años de estabilidad y crecimiento. Dice Aristóbulo que en septiembre comienzan las clases, pero el coronavirus está suelto y más peligroso ahora que nunca. Extrañamente, porque ya apareció la vacuna, está en proceso, se dice que ya para septiembre, noviembre, está listo. De manera que lo cual hay que aguantar un ratico. Pero la gente se desespera, metía en la casa. La cantidad de divorcios, suicidios, agresiones entre los hijos, porque bueno, además te quitaron DirecTV, entonces el entretenimiento, la comida, la empresa, cómo pago las cosas que son tan caras. Entonces, el coronel Dios tiene unos colaterales. Y la salida a toda la crisis de esta que estamos hablando, que pasa por la educación, está maltratada también por ambas cosas. Fíjate que a la UDO le robaron todo. A la UDO le robaron hasta los pupitres. La educación es una de las víctimas de toda esta confrontación. Sí, sí, la pandemia aquí lo que hizo fue colocar o quitarle el velo a todo lo que estaba oculto en cuanto a deterioro de la educación venezolana. Se hizo pública la precariedad de nuestras universidades, nuestros liceos públicos, nuestras escuelas. Pero además con un aditamento. La estrategia del gobierno, que además no fue solamente del gobierno, en toda América Latina, en todo el mundo, se asumió como estrategia para mantener el distanciamiento social, el cambio de la presencialidad en las clases, a la educación a distancia. Pero como he dicho en otras oportunidades, nos agarró la gripe con un pañuelo, pero el pañuelo de Venezuela era más pequeñito que el de otros países. ¿Por qué? Porque en Venezuela no hay conectividad presentable. Las estadísticas dicen que solamente un 60% de la población tiene acceso a la conectividad, que eso no quiere decir que se conecten efectivamente. O sea, tienen acceso a la cobertura, pero la conectividad es inestable por la inestabilidad de los servicios eléctricos. Pero es que además el acceso a todo lo que se necesita para conectarse cada vez es más difícil. Un venezolano que gana 18 dólares al mes no puede comprarse un teléfono inteligente de 80, 100 dólares, que son los más baratos, mucho menos una tablet, una computadora. Pero además de eso, además de eso, los docentes no están preparados para la educación. No tienen las competencias para la educación a distancia. La educación a distancia no es enviar por correo la tarea y recibirle a los 15 días por la misma vía. Eso no es educación a distancia. Eso es intercambio de información. La educación a distancia es mucho más especializada, mucho más exigente desde el punto de vista pedagógico y nuestros docentes no están capacitados para eso porque Venezuela nunca, como en otros países, nunca esperábamos que nos llegara una pandemia tan fuerte y de manera tan rápida. ¿Qué va a pasar el 16 de septiembre? Este año escolar lo cerramos de manera prácticamente desastrosa. En septiembre de 16 va a comenzar de igual manera. Nada ha cambiado. La conectividad sigue muy mala. Tan es así que el presidente dijo en una de las cadenas que había que mejorar el internet. Por fin lo dijo. Eso quiere decir que de aquí a que se mejore pasarán varios años porque no hay inversión. Entonces vamos a continuar con una educación muy precaria que va a ahondar el abismo, ya no entre los pobres y los no pobres, los que tienen colegios privados, colegios públicos, no. Ahora entre los que se pueden conectar y los que no se pueden conectar. Y en la Venezuela profunda, la Venezuela rural, prácticamente este servicio es inexistente. Así es. Es inexistente. Entonces la brecha se ensancha. Ahora, ¿qué va a pasar? Cuando termine la pandemia. Ta, 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 déjalo allí porque hay que ir al corte. ¿Qué va a pasar? No se lo pierda en Kikosi for Lobson. Ya te salvo. Seguimos con Tulio Ramírez conversando sobre el venezolano, la situación actual, la educación. Hemos hablado de todo un poquito como los locos. La gente te pregunta en la calle, ¿y qué va a pasar? Yo digo, ¿se puede poner peor? Siempre se puede poner peor. Ahora, hay que decirle a la gente si se puede poner peor. Porque como está la cosa, mientras siga la confrontación en los niveles que estamos, porque yo ya he llegado a la conclusión que la confrontación, ese discurso, es el causante de todo este lío. Porque en vez de unificar, que fíjate que tú dices, lo que hace es ponernos a pelear. Pero ahorita, con pandemia, con todo lo que está ocurriendo, con esta crisis económica tan fuerte, la gente que no tiene platica, aquí me dice el camarógrafo, y los bancos no hay efectivo. Bueno, no, tú te puedes enumerar. La lista de deficiencia, y vas a descubrir que no hay eficacia en ningún lado. O sea, nada sirve. Nada sirve. Mal. Entonces, eso nos tiene que obligar a una reflexión como país. ¿Los países reflexionan? ¿El conjunto? ¿O son los liderazgos? Mira, los países reflexionan orientados por el liderazgo. Es decir, eso no es combustión espontánea. Eso es algunos ilustros e ilustrados que asumen la responsabilidad de enviar un mensaje y liderar procesos. Eso lo hemos visto en todos los países, en toda la historia. En Venezuela, el liderazgo ha sido muy dañino. El liderazgo gubernamental. Es decir, la presidencia de la república que como figura, no me refiero a la persona, como figura, la presidencia de la república es el ente orientador de la nación por encima de las diferencias políticas. Bueno, pero desde hace 20 años de la presidencia de la república lo que ha emanado es un discurso a favor de un sector y en contra de otro. Es decir, no ha ayudado y cuando hablamos de confrontación tenemos que, en primer lugar, hacer referencia a esto. El gobierno es el que ha discriminado. O sea, por su naturaleza, su existencia como gobierno, como doctrina, se monta sobre la confrontación. Y, bueno, para la confrontación tienen que haber dos. Y el otro ha sido la oposición, bueno, y la oposición ha confrontado. Unas veces de manera exitosa, otras veces no tan exitosa y otras veces francamente equivocada. Bueno, esa es la dinámica, la dinámica social. Ahora, en Venezuela, la moneda, porque me llamó la atención lo que dijo el camarógrafo, este gobierno es tan eficiente que al Bolívar lo convirtió en criptomonedas. No se ve. Hay transacciones, pero tú no ves un billete por ninguna parte. Bueno, pero cierro ese paréntesis. Ahora, no hay manera de, con este gobierno, de evitar la confrontación. Lo que hay que ver es el volumen que se le da a la confrontación o si la confrontación está dirigida de manera adecuada, logrando metas con eficiencia o simplemente perdido en una maraña de disputas que no nos llevan a ningún lado. Ahí es donde hay que comenzar a reflexionar. Y para eso es el liderazgo. O sea, el que asume la responsabilidad de ser líder tiene que orientar. El liderazgo no es para disfrutar de las mieles del poder. Implica un sacrificio y ese sacrificio es asumir responsablemente la dirección de algo y luego pagar las consecuencias. Esas consecuencias pueden ser favorables a él o no, porque los líderes también se equivocan. Los pueblos se equivocan, sino que lo diga Jesucristo en aquel juicio con Pilatos y la gente decidió por Barrabá. O sea, la gente se equivoca. Ahora, está en el líder orientar dando el mensaje que le gusta o que no le gusta a las masas porque hay que evitar caer en el populismo y uno de los problemas de Venezuela es que el populismo no ha abandonado el discurso ni del gobierno ni de buena parte de la oposición. Esas promesas ilusorias, muchas de ellas, alimentan el populismo y el populismo genera, cuando no se cumplen las expectativas, la frustración y el alejamiento de la gente hacia la política como actividad y hacia los políticos como líderes. Y eso es un poco lo que está pasando en Venezuela y estamos llegando a donde comenzamos porque la gente se está alejando. Julio, fíjate que yo he puesto a propósito porque en el mes de julio no solo el natalizo de Libertador sino el natalizo de Mandela que es una gran figura contemporánea. Pero Mandela se dio cuenta que la plomazón, que la guerra, que no le podían ganar al gobierno blanco porque, ¿con qué armas? un ejército profesional y entonces agarró y convirtió el discurso de la esperanza, de los derechos civiles, de la igualdad, de la justicia en su arma fundamental y con eso transformó el país. Claro. Con un discurso, con un discurso, claro, y una actuación que se parecía al discurso. Claro, un discurso que generó esperanzas y una acción coherente con ese discurso. Eso es lo que genera credibilidad en la gente y en Venezuela los políticos tienen que rescatar la credibilidad perdida o por perder porque muchos de ellos ya están próximos a perderla. Hay que hacer esfuerzos por recuperarla para generar el ánimo del cual hablamos. Venezuela está desanimada pero el venezolano tiene una sangre tan caliente que con cualquier triqui-traqui se levanta. Ese triqui-traqui todavía no se ha aprendido. Ahora, fíjate, el éxito que tú lo acabas de nombrar y tú defiendes a Juan Guaidó, sí, a Juan Guaidó le echa mucho pichón pero no pega una. No pega una. Bueno, y cuando, tú fíjate que Donald Trump cuando él dice que es un rookie porque eso lo dijo Donald Trump, no lo estoy diciendo yo, es que Guaidó es un rookie. Sí, bueno, eso es indiscutible. Entonces, Laureano Márquez que es muy inteligente que además me encantaría que fuera candidato presidencial yo votaría por él dice que en vez de estar buscando a estos salvadores que se equivocan deberíamos buscar un venezolano promedio que lo que quiera es vivir. Así es. Gozar la vida. Así es. Y no tenga todas esas cosas infos de la revolución sino la vida. Claro, claro. Sí, bueno, Juan, yo creo que ha hecho una extraordinaria labor, se ha equivocado, está pagando las consecuencias de esas equivocaciones. Pero no rectifica. Yo creo que él es parte de la juventud, parte de la inmadurez y bueno, en política esa es una actividad muy, muy dura y el problema es que el que se mete en política tiene que asumir responsablemente consecuencias porque si no va a durar poco en la misma. Así es. Gracias, Tulio, por hablar de todo como los locos. Aquí, en nuestro programa Kikosi, el venezolano, nosotros. Gracias. Kikosi, por Globovisión.